¿Qué es la violencia contra las mujeres? En la moción que nos plantea Esquerra nos encontramos a faltar precisamente eso, políticas concretas que supongan un efecto positivo en la lucha contra las desigualdades y la violencia machista. Las víctimas necesitan medidas concretas y que se pongan los recursos económicos y humanos necesarios. Y les recuerdo que son ustedes Gobierno y, por lo tanto, los que tienen la capacidad de hacer cosas. En el primer punto ya encontramos un error de concepto y celebramos que se hayan dado cuenta de ese error y hayan aceptado nuestra enmienda, puesto que no podemos obviar que hay ciertos colectivos que son más susceptibles de sufrir esta violencia, como son las mujeres con discapacidad o las mujeres sin hogar. Y el Centro Asís ya alertaba el lunes pasado en la manifestación que un 52% de las mujeres sin hogar han sufrido agresiones físicas, un 32% agresiones sexuales y un 56% violencia en el seno de la pareja. Compartimos, obviamente, que la educación es una herramienta indispensable para promover los valores de la igualdad y también condenamos el crecimiento de la extrema derecha. Y nos sorprende que ustedes también lo hagan poniéndolo por escrito cuando están gobernando con ella, ya que han investido a un presidente que afirma que corremos el riesgo de disolvernos ante la avalancha inmigratoria. No sé si es más una cuestión de falta de coherencia entre lo que hacen y lo que someten a votación o un exceso de cinismo. Nos hablan de violencia institucional y exigen la derogación de la ley de extranjería, de la reforma laboral, de la ley mordaza, de la ley de vivienda y mezclan churras con merinas afirmando que estas leyes son la causa de la desigualdad entre mujeres y hombres. Violencia institucional es violentar los derechos de todos los catalanes, como hicieron ustedes el 6 y el 7 de septiembre de 2017, o que aún esté sentado en este Parlamento aquel que quería elegir a las conselleras por el tamaño de sus pechos. Dicen que la ley de extranjería empuja a las mujeres hacia las mafias de explotación con finalidades sexuales. Nosotros creemos que, en todo caso, lo que sí es violencia institucional es negarse a regular el trabajo sexual para quien quiera ejercerlo libremente, pueda hacerlo en condiciones de seguridad y, por otro lado, para perseguir firmemente el proxenetismo. Creemos que lo que sí es violencia institucional es negarse a combatir el acoso sexual en el trabajo, amparándose en unos artículos suspendidos por el Tribunal Constitucional. Y flaco favor le hacen ustedes a las mujeres que sufren acoso en el trabajo cuando mienten sobre este tema. El artículo 33 de la Ley de Igualdad Catalana lo suspendió el Tribunal Constitucional porque plagiaba el artículo 7 y el artículo 48 de la Ley de Igualdad Española. Una ley que obliga, entre otros, a la Generalitat a implementar medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo. Y ustedes, para no hacerlo, se escudan en que les han anulado unos artículos de la Ley Catalana y omiten que la Ley Española ya les está obligando a ustedes a implementar esas medidas. Tienen que hacerlo, pero no lo hacen. Eso sí es violencia institucional. Por no hablar de la Ley de Vivienda Catalana de 2007, que les obliga a crear un parque público de vivienda social que se iguale a la media europea, tienen que hacerlo, pero no lo hacen. Eso sí es violencia institucional. Y, para finalizar, pretenden reclamar una modificación de los estamentos judiciales para que haya expertos en los juicios de violencia machista. Pero es que no hace falta esa modificación, porque la Ley de Violencia de Género Española del 2004, hace ya 14 años, ya lo incluye en una disposición adicional. Pero Cataluña es la única comunidad española que lo incumple. Esta moción no incluye ni una sola medida específica para luchar contra la violencia machista. Y, miren, esto es una evolución en los presupuestos del programa 322, que es el programa en el que se incluyen las políticas de mujeres y la lucha contra la violencia machista desde 2008. Y, miren, como ven, todos los gobiernos que han desfilado por la Generalitat han recortado esta partida ya desde la época del tripartit, porque aquí no se salva nadie. Esta es la partida presupuestaria de la que pende, por ejemplo, el teléfono 900-920, que, por cierto, no deja rastro en la factura de teléfono. Es un teléfono de atención a las víctimas de violencia machista o el servicio de atención a mujeres. Esta es la partida de estos servicios. Y esta partida la han recortado. Nosotros les hicimos una enmienda que pedía revertir precisamente estos recortes que ha sufrido este programa y no la han aceptado. ¿De qué les sirve a las víctimas que ustedes den grandes discursos si luego recortan las políticas, que sí tendrían un efecto positivo en la erradicación de esta lacra? Porque ustedes son los primeros en hacerse fotos y los últimos en hacer políticas. Y las víctimas necesitan menos palabras y más hechos. Están gobernando. Déjense de discursos y, por favor, hagan algo. Sí, señora de Alacalla. Siguiente, por contradicciones de la diputada Madaula. Treinta segundos. La señora Madaula ha hecho mención a un autobús transfobo que vino hace unos años. Fue en la pasada legislatura y dice que hubo gente que se puso nerviosa. Aquí, en el Parlamento de Cataluña, los únicos que se pusieron nerviosos fueron el grupo parlamentario de ustedes ante una declaración institucional que no se pudo leer en este Parlamento, que fue por las charlas homófobas del señor Filipe Ariño, que redacté yo de mi propia mano y que ustedes, bueno, el grupo parlamentario de Junts Palsi, no quiso firmar en su totalidad. Y, por lo tanto, no se pudo leer en este hemiciclo y tuvimos que hacerlo fuera los grupos parlamentarios que sí le dimos apoyo. Gracias.